Bien, pues seguimos aquí en el Apache Park por a 85 y cerca de la McDowell en la ciudad de Scassdale, Arizona Acá con la Scassdale Champions League, con el equipo, ¿Cómo se llama el equipo? Eso, Calaveras, así es que patrocinados por la compañía de pinturas El León Un comercial de pasadita para todos ustedes, aquí que están en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube Y en GoCampeones.com, en todas las redes habidas y por a ver, a ver, ¿Cómo se llama usted y su posición? Uriel Castillo, mediocampista, eso, José, defensa, Elmer Mancio, portero, Neri, delantero, y ahora te dan defensa Pedro Ortiz, defensa, Luis, defensa, derecho, coach, defensa, lateral izquierdo, volante izquierdo, media central Eso, delantero, loco, eso, delantero izquierdo, Giovanni Jiménez, goleador Ha delegado el equipo a Cipriano Rivas Eso, así es de que, pues felicidades al equipo deportivo Calaveras, aquí en GoCampeones.com Y preparándonos también para la Copa Arizona 2013 Y el documental, la película, Hey Champs, que se está rodando también desde acá, desde Phoenix, Arizona Para el mundo, muchas gracias al equipo, ¿Cómo se llama el equipo? Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!